El Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. El Parlamento Europeo es la primera institución europea en hacerlo. Le pedimos a los Estados miembros y a la alta representante que haga lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuerte. El Parlamento Europeo